No nos acuentas con Dios. Eso es lo que el Señor quiere, querido hermano, querida hermana que me escucha, ¿verdad? Dios quiere que dejemos de hacer lo malo, ¿verdad? Así dice aquí, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, de la iglesia de Dios, ¿verdad? Que cada día vengamos pronto a Él, que reconozcamos que si hemos fallado, Él está presto a perdonar, ¿verdad? Amén, aleluya. Y yo hoy te invito, gloria a Dios, yo hoy te invito, el Señor te invita, hermano que me escucha, si tú estás caído y no te has podido levantar, hoy el Señor te está hablando, dice el Señor, venid luego, venid luego, dice, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra de Dios dice que el Señor, cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Dios, dice que Él nos perdona, ¿verdad? Y que dice que Él borra nuestra maldad, borra nuestros pecados, y los echa a lo profundo de la madre, dice que Él nunca más se acuerda de ello. Así que, hoy el Señor está hablando a tu vida y a mi vida, gloria a Dios, iglesia de Dios, es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios, es tiempo de que empecemos a hacer las cosas bien delante de Dios, es tiempo que dejemos de juzgar, que dejemos de, ¿a quién queremos engañar? Porque delante de Dios todas las cosas están al descubierto, y Él conoce el corazón de su pueblo, Él conoce el corazón de su iglesia, gloria a Dios, y por eso el Señor les ha hablado esta palabra hoy, a tu vida y a mi vida. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, querido amigo, querido hermano, Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y que Él siga guiando nuestro caminar, que Él siga fortaleciendo nuestras vidas, y que su Espíritu Santo cada día siga hablando por medio de su palabra a nuestras vidas, amén, aleluya, para poder corregirnos, ¿verdad? Para poder, amén, aleluya, hacerlo bueno, hacerlo recto delante de Dios. Dios les bendiga, amén, aleluya, y Dios les guarde, y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para todos aquellos que nos escuchan, amén, aleluya. Yo les mando un saludo en el amor de Dios, un abrazo, amén, aleluya, a todos mis hermanos, gloria a Dios, que escucharon, que escuchan su programa bendiciendo a las naciones por Radio Júbilo, y que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y nos vemos la próxima semana, amén, aleluya, verdad, de 4 a 4.30 de la tarde, su amiga y hermana en Cristo, espera, bendaño, reciban bendiciones de parte de Dios, y un gran abrazo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima semana nos estaremos escuchando, en su programa, Disipulado a las Naciones. Este programa fue una producción de Radio Júbilo. Dios te bendiga. Con las mejores voces profesionales. Audios Mirandas. Superior calidad auditiva. Busca nuestra página, y escúchanos en línea. www.comesprekerestudio.com Y buscas Júbilos, y nos encontrarás en vivo. Expresiones al aire, vuelve en su próxima edición, con más edificación, solo por Radio Júbilo. Expandiendo el reino de Dios. Únete a nuestra página en Facebook. Radio Júbilo. Mahacheli. Solo en Cristo. Hay salvación, perdón de pecados, y paz para el alma. Hemos compartido contigo, noticia de gran gozo. Promociones, noticias, conciertos.